Tiene una voz muy dulce, en una canción es a veces complicado llegar a ver un concepto del artista. Vale, se acabó en la expresión porque estaba nerviosa. Creo que ahora se ha relajado y de repente la ves como se rompe un poco. Ahora ya entiendo mucho más todo lo que estaba pasando en el escenario. Ahora todo adquiere un nivel distinto. Hola caóticos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a descubrir a Anaís González cantando una canción que se llama Confieso en la voz chile. Y ya está de vuelta la voz chile cuando pensáis que hay alguien que despunta de forma genérica. No los que os gusten solamente a vosotros sino que pensáis que realmente despunta, que dices wow. Bueno pues me habéis dicho que escuche a Anaís González cantando Confieso. Creo que es una canción porque he leído en comentarios, para buscar algo de información sí que me destribe todo. Creo que es de Cani García, no estoy seguro. Sí, es de Cani García. ¿Qué me estás cascando el cuore? Cani García es una grandísima compositora, una gran cantante así que yo creo que me va a gustar la canción. ¿Tú qué sabrás? Vamos a ver qué tal suena en la voz de Anaís González. ¿Grabando? Pues grabando. ¡Vamos acá! Ya estamos de vuelta amigos, no te olvides que hay dos canales a los que deberías suscribirte, dos. Caóticos y Caóticos Plus. Suscríbete a los dos, dale click a la campanita de notificaciones para activar todas las notificaciones y que no te pierdas ningún vídeo de los que subamos. Te van a estar informando cada vez que hay un vídeo del canal. No sé por qué hago los cortes. Vamos a ver qué pasó en esta audición a ciegas con Anaís González y a ver si la seleccionaron y con quién se fue. Yo siempre os voy a dejar el enlace abajo para que vayáis al canal oficial de La Voz Chile y veáis los vídeos sin ningún tipo de interrupción. Para que os centréis solo en la canción, después de haber visto en la reacción o a la inversa. Gracias a La Voz Chile porque el año pasado nos hicieron conocer grandísimos artistas. Play. Tiene una voz muy dulce, muy suavecita. Es como una especie de susurro. No le termino de ver muchos matices todavía. Vamos a ver cómo va continuando la canción porque es muy pronto para hablar. De momento no se ha girado ningún coach, que es lo normal. Es muy poca información y es como un primer contacto. Muy bueno. Confieso que me haces tanta falta para decirme que todo va a estar bien. Vale, Cani García, ya lo ha dicho el Puma, le ha gustado como estaba interpretando la canción. Me está gustando el Puma porque ya vi que se dejó romperse y eso me gusta, que la gente se deje romper. Me ha gustado algunas cositas y algunas florituras que ha estado haciendo con la voz, muy bonitas. Es muy sutil a la hora de cantar. Su imagen, las uñas muy largotas, a lo que nos salía. Hay más artistas que lo hacen, ¿vale? Muy como más moderna. Al final a mí me gusta la gente que es auténtica y en una canción es a veces complicado, ¿no? Llegar a ver un concepto del artista. Pero estamos viendo que esto es un pedacito solo. Lloré porque tu voz no está en la casa. Reí porque me amaste con todo tu ser. Y me guardé la mano. Y yo intenté que la escala de ti desear. Y con... Seré sin ti. ¡Ay! 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 A mí me gusta mucho el juego que tienen los coaches. Cuando uno bloquea y no puede girar. Francisca no puede girarse. Los otros han girado todos. Canta muy bien, canta muy afinadito. Yo creo que para llegar a lo mejor a lo que es la final, en mi entender, ¿eh? Vale, que es una simple opinión, va a tener que arriesgar más, bastante más. Pero cuando ha hecho estos tonos altos, a mí me han sonado preciosos. Y cuando estaba cantando los graves, es muy, muy dulce, muy elegante. Y luego, pues ya veremos también hacia dónde va el tema de... Porque la asesorarán para el tema de la imagen. Siempre viendo lo que ella quiere y lo que ella siente. Porque tienes que ser siempre auténtico. Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Semplada con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Sí, tiene una voz muy bonita Matiza muy bien dentro de esa voz aterciopelada que usa Esos flips en los que también cambia de voz de pecho, ¿no? Y la pasa a falsete La veo que está muy metida en la canción, en la forma de interpretar Y yo creo que está nerviosa también Tiene detalles que me gustan mucho Vale, se acabó Por fin, por fin la veo como romperse un poquito Estaba como muy contenida dentro de la canción también Estaba interpretando Pero estaba contenida Yo creo que no estaba fluyendo tanto El sentimiento en la expresión Porque estaba nerviosa Creo que ahora se ha relajado Y de repente la ves como se rompe un poco Vamos a ver un poco de su historia ¿Estás aquí emocionada? Es bien, gracias Emocionada Yo sentí lo mismo Esa canción me pega tanto, vale Me hace llorar Y a ti también Kenny García hizo una espectacular composición La música, la letra, todo Me di vuelta de primero Porque tu voz al principio El piano estaba un poquito más alto que tu voz Se entendió muy poco abajo Pero eso es solucionable Tienes un timbre de voz bonito, hermoso Transmites ¿Qué es lo que uno tiene que sentir acá? ¿Qué edad tienes tú? 16 Impresionante Vale Tiene 16 años Y es que es comprensible total Está cantando una canción Que necesita O de mucha Mucha vivencia En tan corta edad O de una madurez Para la interpretación Ahora ya entiendo mucho más Todo lo que estaba pasando en el escenario Es que es una niña O sea, es que son 16 años Vamos Ahora Todo adquiere un nivel distinto ¿Cantar? Sí, me encanta ¿Dejarías todo en la vida por esto? Así es Yo a los 17 no sabía qué hacer Con mi vida Y tú Ya a los 16 Sabes Que es lo que quieres en la vida Parecía mayor, ¿eh? Parecía mayor Muchas gracias Qué bonita Ay, ahora veo más Veo más la edad que tienes ¿Cómo te llamas? Me escuché bien Anaís Gané dos veces ¿Qué gane yo? Yo gané La voz en la Argentina Gané la voz en Perú Ok, ya tengo un background Que es importante A la persona Bueno, primero que todo Quiero agradecerles a los tres Por las hermosas palabras Qué dulce Me encanta el acento chile, ¿no? Y bueno, yo me voy con Me voy con Beto Con Beto Hasta aquí Bueno, yo creo que he ido hablando Durante todo el vídeo Ha sido maravilloso No sé Me gusta mucho ser honesto Decir lo que pienso Yo creo que luego comparto Muchas cosas de las que van diciendo Los coaches Cuando ha dicho 16 años De repente Claro Mi cabeza En el tema De lo que se exige De lo que se ve Es como Entiende más Algunas cosas, ¿no? La voz preciosa Todo como lo ha hecho Como muy sutil Muy bonito Esta chica va Si trabaja bien la voz Si trabaja bien la seguridad Si termina encontrando Esa imagen Que todo el mundo Sabemos al final Lo que queremos Va a ser una artista En potencia Es que es muy jovencita Pero ole que bien lo hace Muy bien Nos vemos en el próximo Hasta la próxima Chao